¡Súbel el tiempo! ¡Súbel el tiempo! ¡No mames! ¡Ponle más tareas, güey! ¡Sí! ¡Ponle! ¡Ponle otra! ¡Casi los nueve son muy poquitas tareas! Ponle dos, dos y tres, ¿no? Dos comunes, dos largas y tres... ¡No! ¡Tres largas, no! ¡Tres largas, no! ¡Tres largas, no! ¡Tres largas! ¡No! ¡Ya somos nueve! ¡Pero ya somos nueve y por eso no da tiempo de matarlos! ¡No, sí! ¡Es él! ¡Es él! ¡Se complica un buen! ¡No me hables ni a mi hijo jamás! ¡Yo trataba de separarlos! ¡Y no se separaban, desgraciados! ¡Ja, ja, ja! ¡Nomás! ¡Sí! ¡Es que agarramos bien chido la estrategia! ¡Yo estaba con chetos y voté por ella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Hala, a ver! ¡Está bien pinche grande esta madre! ¡My! ¡Caray! ¡Haha! ¡Haha! ¡Que pedo! ¡Qué pedo! ¡Name, llame, llame! Mami Chas, que rápido Bueno, Beto no fue Espérense, espérense Antes de que hable, déjenme que hable Tostitos Yo digo que Beto se cambia el nombre y el color A ver, déjenme hablar a Tostitos, ella fue la que encontró el cuerpo Ella fue la que, ajá A ver, Tostitos Ah, sí Ella lo mató y lo reportó, ella lo mató y lo reportó Dice que fue Pisha No, yo estaba con Pisha Yo digo que fue quien estaba Yo digo que para ir seguros, saquemos el... ¿Quién era? Yo estaba con Pisha El lado izquierdo arreglándole Yo vi a Sam, estábamos por el centro Lo único que quedas Tostitos No, el que me está echando la culpa es El que me está echando la culpa es Yo salí de donde estaba Papá Jeff Es broma ¿Qué dice Tostitos al respecto, entonces? Sí digo que es quien me está echando la culpa A mí ¿Quién eres? ¿Por qué estás diciendo que crees que es él y no nos has dicho nada del cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Sí, no ha dicho nada Ahí está Estos Titos, estos Titos, estos Titos Mira, si no es Tostitos, sacamos a Bergudo Porque es una sensación Es mucho matar Acuérdate que son doce Sí, por eso Lo vamos a sacar Si es Bergudo queda nada más uno Y es más difícil ¿Todo hasta Bergudo ya? Así es No te dejan jugar No te dejan jugar No te dejan jugar No te dejan hablar No te dejan jugar No te dejan jugar No te dejan jugar No, no, no. No sé en dónde, pero hasta abajo. Ay, no manches, fueron dos. Hasta abajo. Fala. Ah, no, todavía sigue Nancy, fue Nancy. Ay, no, no, no. No, no. ¿A quién mataron? ¿A Papa Jeff y a quién? ¿A Papa Jeff? Al venoso. ¿Alguien vio algo? No sé. ¿Pero dónde? Yo vi al café abajo. O sea, la neta, estaba hasta arriba. ¿Viste el café abajo? Ajá. Pero está muerto. O sea, yo fui el que lo reportó. Ah, o sea. Creo que yo aquí vi fue a Papá Jeff. Ajá, Papá Jeff, ¿en dónde? Ajá. Ah, espera, está. Pero Papá Jeff. No, pero, o sea, se fue, no, no, no lo vi muerto, o sea, nos juntamos, este, para hacer una café. ¿Lo viste a alguien más? Se fue, pero. ¿Lo viste a alguien más? Ay, chinga. Ah, Sam no ha dicho nada, espera, ¿qué onda? Ay, perdón. Pues yo estaba diciendo, esperando a que me dijeran que ande con el café. Ay. Así se motivó. Ay, perdón. Gracias, Ricardo, nos diste la victoria. No, 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 no. No, 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 no. No. Me aventé la double kill de la vida. Lo estudió tanto. Me eché el café y el azul. Chale. Yo los pude haber sido. Yo no iba a reportar al café, pero se me cerraron las pinches puertas y dije, no, si alguien me cacha aquí, me va a reportar. Sí, sí, fue una buena estrategia, Luis. De hecho, este Alejandro iba hacia donde estaba el cuerpo de café y dije, no, no manches, me va a reportar. Entonces lo empecé a seguir. Ah, sí, porra. De hecho, te vi. Te vi y sospeché, dije, no, este güey me quiere coger y me fui para el otro pinche lado y valió mal. Es que las puertas se tardan en abrir. Estabas muy condenado. ¿Tú eres papá Jeff ahorita? Yo soy papá Jeff, así. También te iban a matar, pero se cerraron las putas puertas. Chale, pinche coraje, qué pedo. Póngale más que el culo. Póngale un poquito más. Bueno, es que 35 segundos es mucho. Está bien. 35 está bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta toaditos. Ajá. A mí siempre me saca. Vaya. Quejando así. Y está bien. Me tienes mucho odio, chavos. ¿Qué pedo? Es que tus teorías te han hecho débil. Sonaba sospechoso. Igual que Nancy. Y ahora Yuki. Es la hora adecuada. Opa Jeff. It's high noon. It's high noon. It's high noon. Uh, uh, qué lachito. Oh, uh, qué lachito. ¡Oh, qué lachito! Oh, no, cómodo. ¡Suscríbete! ¡Ahí se fue el venoso! 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 ¡Corte el audio! 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 se atiró. ¿Yo qué? Yo no era, yo les dije. Y todavía me hiciste bien menso, Luis. No, no, es que a ver, a ver, a ver, esto es un detalle extra, no me hice menso, es que hay esas máquinas que necesitan dos personas a veces para presionar la mano. Entonces yo me regresé y cuando tú pasaste fui a activarla. Fíjense, si quieren luego dice waiting second hand. Sí, sí, me ha pasado. ¿Qué? ¿Por qué lo reiniciaron luego? Me costa. Yo fui la otra mano, yo fui la otra mano. ¿Por qué lo reiniciaron tan pronto? No, es que le iba a picar a la configuración de la partida. ¿Estamos todos? No, 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 de hecho no, hay que salir. Sálganse, sálganse todos, sí, sí, sí. ¿Nos salimos? Sí, sí, sí. ¿Es el mapa o el anterior? Eras tú o el... ¿El que quieres? Si tú no caías a la lava me iban a botar a mí. ¿Mismo código? Yo estaba en punto de matar a Beto pero estaba Nancy cerca. Me sentí traicionado en ese momento a la... ¿Pero a ti no te maté al fin? Sí, me mataste, íbamos... Iba caminando hacia... hacia comunicaciones. J-R-N-G. Y me son las más... Me dejó el cuello desde la espalda. ¿J-R qué? N-G. J-R... N-G. J-R-N-G. Ahí se encuentra... J-R-N-G. Si no lo has intentado 30 veces, no te quejes. J-R-N-G. J-R-N... Lo que yo hago es copiarlo del Discord, Prisha, y ya, nada más presiono control. J-R-N-G. Ah, entraste en la primera. J-R-N-G. 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 Dice Nancy, lo que yo hago es entrar. J-R-N-G. A Nancy le gusta entrar en las ventilas. J-R-N-G. ¿Cómo? J-R-N-G. A Nancy le gusta entrar en las ventilas. J-R-N-G. 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 Covetos más extraños del mapa. Faltas tú, ¿no, Edgar? Ah, sí, pero... ¡Ni, Venoso! Bueno, entra entonces. Ah, bueno. Va a estar difícil ahora. Ya nos tenemos al culpable de siempre. Bueno, podemos tirar a Nancy como siempre. Podemos tirar a Alhama porque Alhama ha estado matando a todos. ¡Qué pedo! Nada más por si las dudas no se conmigo. La neta. Yo digo que no tiremos a Beto porque le va muy mal en todas las partidas. Es una mala suerte. Ahora está piado, se salieron. Es que sí, el pobre no ha tenido la oportunidad de jugar nada. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya la... Yo iba bajando, iba bajando, y encontré un cadáver en el cuartito del medio. Ok, ahora, ¿puedo hablar? ¿Me permiten hablar? Ok. Todos subimos a hacer la tarea de las llaves, ¿sí o no? O sea, Tiro fue el único que se fue para abajo. No, yo también fui para abajo. ¡Sospechoso! Por eso, o sea, te fuiste para abajo. O sea, literalmente fuiste el único que se fue para abajo y todos los demás pudimos hacer la tarea común de las llaves. Alán y Sepiro, yo vi. ¿Y quién se murió? ¿Alan? Ah, pues entonces fue Sepiro. Perdón, pero... ¿Por qué? Fue, o sea... A ver, ¿quiénes estábamos? ¿Quiénes estábamos con Tostitos y con Alejandro Corrego? O la de las llaves. Todos subimos a hacer la llave primero. Sí. Y el único que no hizo la llave y se bajó fue Sátiro. ¿Y que está vivo? ¿Y que estaban las llaves? Y que estaba vivo. Y bueno, Alán no lo vi nunca, pero Sátiro yo vi que se quedó quieto y luego se bajó. Ustedes dirán. No sé, yo voy a votar por Sátiro, ustedes sabrán por qué votar. No mames. No vuelva a reportar de nadie. ¿Quién está a Tiro? ¿Qué reportó? ¡Cámara, cámara, cámara! Lo está defendiendo mucho. Todo por eso se van a perder. Todo por eso se van a perder. Todo por eso se van a perder. Pista también. Porque lo estaba defendiendo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué votaron por Sátiro? ¿Por qué me hicieron despruebas? No sé, me dejaron como pendejos, fueran los únicos. Ya, sí, ya, me voy a callar. Se va a callar. Ven con mi Wall-E-Infra. Fue pilla, fue pilla. Por eso van a valer madre. Perdona, Mocen. Sí. ¡Ay! ¡Ah, qué no! ¡Ah, qué no! ¿Cómo se entra aquí? Me encanta como hay tripulantes Tengo problemas, ya no me puedo mover A ver, ¿qué pasa? Cuando se apagaron las luces Todos fueron a arreglarlo excepto Pisha No vi a Pisha en ningún lado Yo estoy en el mundo Ah, no, estoy muerto, perdón Literal, todos fuimos a arreglar la luz Yo abrí las puertas Y fui a arreglar la luz Y vi a Tostitos Creo Yo estaba ahí también Una pista más pinche determinante Y que Cepi no era y nadie votó por él O sea, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Y ahorita por qué no voy a repararlo? Entonces es Luis ¡Oh! No sé quién más sea Pero hay que chiquernos a Cepi Si no va a matar a más Yo os digo que es Pisha Primero es Pisha O sea, yo estaba... A mí se me hace que son los dos Pisha A ver, a ver Me los hubiera echado Saquen a la Pisha Pero si no... Ah, pero no hay forma de saber, ¿verdad? No, Pisha Y si no es la Pisha Es el Pisha Si no es el Pisha Ya perdí No me sacan a mí No, no, saquen a Cepi A quién votamos A ver, a quién votamos A quién votamos A ver, a quién votamos Sí, 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 sí A Pisha Simón, Simón A mí se me hace que es Cepiro Y después de Pisha a Cepiro ¡Ay! ¡Ay! No, no, no A ver, se los va a ensartar Van a ver ¡Ay! Bueno, ya me convenció Cepiro En todo Chacenme hacer una tarea Antes del botón, ¿no? ¡Ay! No, ahí va a ser Pisha Silencio, silencio, silencio Por favor ¡Hijo de la chingada! Estoy cerca, estoy cerca ¡Cállete! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la Verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Ay, ¿por qué? Ay, ¿era qué? ¿Ya vamos a sacar a Sephiroth o no? ¿O chingada? ¿Tienes alguna prueba en mi contra o no? Bueno, al principio Al principio era definitivo No sé por qué, o sea, no Bueno, está bien Se pira, se pira, se pira No, no, a mí se me hace A mí se me hace que es uno de ellos dos Qué curioso que Nancy hace rato Y ahorita Luis también Y hace rato también A ver, a ver, espérense Espérense, espérense Aguanten, aguanten ¿Se han dado cuenta que en todas estas discusiones Sam no ha dicho ni una sola palabra? ¿Ya sabes por qué no ha dicho nada? He estado todo el rato en el equipo haciendo mis tareas O sea, no discute O sea, es como que siento que quiere ver cómo nos pillan Nos matemos entre los otros Y ya nada más se pone del lado del que se dejó, ¿no? No tengo nada Es que no tengo nada Podrían ser las dos Ah, está bien La otra vez Hace rato nos aplique Otra vez Están gastando las reuniones de emergencia Todavía tenemos más Tenemos otras dos Va a lamentar Los chingues, son más de la América también Ahora, le di una vez Los chingues, son más de la América Los chingues, son más de la América Tienen que ser en ambos lados, ¿verdad? Sí, sí, sí No son dos manos en el mismo lugar Hola, crean Es el asesino Estamos en fase de silencio El hocico No, no son dos manos en el mismo lugar No, no son dos manos en el mismo lugar No, no son dos manos en el mismo lugar Yo no... Ok Corre, 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 corre Que la p... Dios mío, otra vez ¿Qué? Otra vez ya más A ver, ya quedamos cuatro y siete Y se van... Ya, sepen el picha Sepen el picha ¿Yo qué? ¿Eh? A ver Ya se está diciendo Es la picha A ver, a ver, a ver ¿Por quién van a votar? Porque... Si no vas a seguir Estás apareciendo a pinches turnos Yo ya no tengo la emergencia Por picha Cállate Ya todo estás jugando Chicada madre Voten por mí Si quieren Pero en la siguiente Van a saber quién es A ver La picha ¿Podemos votar primero Por Cepira, por favor? ¿Podemos votar por el primero? Nel Se metió un hoyo Se metió un hoyo ¡Oh! Esa es la prueba Que necesitamos Ya son dos pruebas Contra Cepiro ¡Ah, chinga! ¿En cuál hoyo me metí? ¡Ay! Ahora sí resulta, ¿no? En el de la tristeza No, no ¡Vállate, cabrón! ¡Ay, sí! Ahora sí resulta No, 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 no ¿Dónde estabas, picha? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí estoy, mira En la de emergencia ¿Dónde está el botón de emergencia? Ahí estoy Y lo estoy viendo en mi pantalla Justamente ¿Cómo pueden saber dónde están? Pues se lograron No sé Quiero votar Justicia Por fin Por fin Joder, la madre Tal vez no Tal vez no era Ah, bien Era siempre ¿Qué más? Bravo Venga, bro Era C, pero De que no Hasta mente Esa Desde el principio Les dije En mi defensa Quiero decir Que me equivoqué De botón Yo voté Todas las veces Por Beto Y no Nadie votó Por Beto Todos estaban votando Por Nancy Cuando era Beto Pero Alejandro Me aventó el perro Nada más Porque yo no estaba Yo estaba en el Estipulé Las cosas ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Pasame el código Pasame el código Oigan No Alguien No quedaron No No salgan No salgan 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 No salimos ¿No quieres el bailar picho? Sí Pues pa' qué me das vino No ma Ah, ¿están tomando vino? ¿Quieres? Ah, perro Se agiraron de alcohol Ahí estaba el alcohol Saca Saca Ve de ti Ve de ti Ve de ti Ve de ti